Muy buenos días, tardes y noches, donde sea que nos estés viendo hoy, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un juego espectacular que se llama Monster Hunter Rise. Yo tuve la oportunidad de jugarlo y terminarlo en Nintendo Switch hace un año cuando salió como exclusivo el temporal de consola. Hoy está disponible, le damos la bienvenida en el Xbox Game Pass y en todas las plataformas en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Series S. Hoy va a estar disponible para todo el resto de las plataformas, el resto de los usuarios que no tengan Nintendo Switch. ¿De qué va este videojuego y por qué lo recomiendo tanto para personas que quieran pasar la historia unas 20, 30 horas o para los que quieran mantenerlo como un juego prácticamente eterno con el online, jugarlo con amigos? Para los dos tipos de personas es bastante recomendable. Aparte de eso también vamos a estar viendo la comparación gráfica de cómo se ve en Xbox Series, en Nintendo Switch, portátil y dock. Mientras te cuenten mi experiencia y opiniones sobre el juego. Todo eso más a continuación, no te olvides de darle like, suscríbete, campanita y compartir si te gustan estos contenidos. Este es el canal de Google Gamer y ahora sí comenzamos con el video. Hola a todos de nuevo y bienvenidos al canal. Como les decía, Monster Hunter Rise, antes exclusivo de consola de Nintendo Switch, ahora disponible en todos lados. Pero ¿dónde es más interesante? En Xbox Series X y Series S porque es donde rinde mejor 4K, 120 frames y aún no en el servicio de Game Pass, pero también lo puedes pagar y jugarlo en PC, en PlayStation, etc. Este juego de Capcom, Monster Hunter Rise, es un juego prácticamente infinito, con miles de misiones por hacer y posibilidades de crafteo ilimitadas. Su fuerte es el multijugador online. Compartir misiones con amigos a este nivel de profundidad jugable es una locura. O sea, imagínate salir de cacería con tus amigos y de paso cazar monstruos usando habilidades y funciones en las que cada uno es especialista o cada uno se siente más cómodo realizando diferentes tareas. Sumándole a esto, las constantes actualizaciones de calidad, no solamente skins, le dan bastante vida a la comunidad. Fue famoso en su momento, más allá del nombre de la franquicia Monster Hunter, por haber sido exclusivo de Nintendo Switch. Porque nadie podía creer que una Nintendo Switch, una portátil de este tamaño tan pequeño, estuviera corriendo esta brutalidad del juego y en las calidades y rendimientos que ofreció. A día de hoy es uno de los pocos juegos que hacen que suene el ventilador de mi Nintendo Switch. Simplemente era una locura y un juego que demostró el poder, entre comillas, oculto de la Switch. Bueno, que lo sigue dando este rendimiento y esta calidad, porque sigue con el soporte de este juego. Todas las actualizaciones también van a la de Switch. Aquí en pantalla te estaré dejando imágenes del mismo Nintendo Switch, también en modo portátil, para que veas que es una locura. Aparte, obviamente, de que veas y compares el rendimiento gráfico en DOC de Nintendo Switch con Xbox Series. Por si te interesa eso, a ver dónde te quieres jugarlo más. Ya sabes que en Xbox se ve mucho mejor y a mejor tasa de frames, pero en Nintendo Switch tienes la posibilidad de jugarlo en portátil. Que es muy útil, sobre todo en estos videojuegos de crafteo y que llevan muchas y muchas horas. A veces es útil jugarlo costado, tal cual los RPG. Justo ahora estamos viendo cómo corre el Monster Hunter Rise en Nintendo Switch modo portátil. 720p a 30 frames por segundo, súper, súper estables. Esto se ve espectacular. A mí, sinceramente, revivir lo que es Monster Hunter Rise en el modo portátil, me hace sentir las carencias técnicas en juegos como Pokémon Escarat y Púrpura, que son los que estoy jugando actualmente y me encantan, me gustan mucho. Estoy pasándola muy bien, súper divertida. Pero al ver este Monster Hunter Rise corriendo de esta manera y cómo técnicamente se ve, pues me hace pensar que de Pokémon Company puedo hacer mucho más. Sobre todo con las cantidades de dinero que manejan. Aprovechando que están viendo cómo funciona en portátil, les voy a explicar un poco de qué va el juego. Pues vas haciendo misiones, mientras más hagas, más se te van desbloqueando de más dificultad y de más recompensas. Otra diferencia que vale la pena recargar es que los tiempos de carga aquí en Nintendo Switch son mucho más largos que en Xbox. En Xbox son prácticamente inexistentes. Entonces te lanzan en un mapa que es bastante grande y detallado, muy bonito. Estos mapas fácilmente pudieron haberles hecho de Pokémon Company, repito, y hubieran quedado espectaculares ese Pokémon. Pero bueno, vamos a ver si en la próxima generación le sacan provecho. Siempre decimos eso todas las temporadas, pero bueno. Ok, entonces te lanzan en el mapa y tú tienes la misión, en este caso es capturar a un monstruo que es como un pájaro. Tú más o menos puedes ver una descripción antes de aceptar la misión. Te puedes trasladar en el perro Ninja, que es súper rápido y es genial. A mí me encanta andar en él. Y te vas a la localización de que te muestra el mapa donde está el monstruo. Algunos pueden variar su localización porque vuelan. Si tú ves que uno cambia mucho de localización a lugares muy distantes, muy rápido, ya sabes que el monstruo vuela. Si se mantiene en una sola posición, por lo general son monstruos más grandes y pesados, que son de un solo territorio. Cada vez que entremos en el mapa, vamos a tener una serie de atributos estándar como fuerza, salto, velocidad y resistencia, etcétera, que a medida que nos acercamos hacia el monstruo podemos ir recuperando y recolectando, mejor dicho, para subir nuestra estadística a la hora de enfrentarnos al monstruo. Aquí lo encontramos y lo que hay que hacer es caerle a golpes, pam pam pam, todo lo que podamos. Cada monstruo tiene un set diferente de movimientos y cuando uno se va haciendo mejor cazador, te vas aprendiendo y te vas a saber cómo moverte mejor y esquivar sus ataques y darle mejores golpes críticos. También la idea es que si logras capturarlo y no matarlo, que es más difícil, te dan muchas mejores recompensas. Tú con matarlo, ya tienes la misión aprobada y te dan buenas recompensas, pero si lo logras capturar, cazar, pues en contraposición a la dificultad extra, pues te van a dar unas recompensas únicas y mejores y más. Así que vale la pena el esfuerzo, aparte de que no estás matando al bicho. No se fijen mucho de la cámara, esto en verdad se ve espectacular, sin la cámara del teléfono que estoy grabando y una switch o led, pues ni te digo, el doble, el triple espectacular que se ve. Ahora que estoy recordando, pues yo siento que vale la pena jugar el Nintendo Switch. Puedes hacer estas monturas que, en el caso que hayan otros monstruos en el área, puedes usarlo para atacarlo y matarlo más fácil a los otros monstruos, pero en este caso no tenemos ningún otro monstruo cerca, así que lo que hago es lanzarlo para dejarlo débil por ahí tirado. Y bueno, después proceder a matarlo, capturarlo como tú quieras. Esto, como ves, si lo haces con amigos es súper más interesante porque entre los cuatro lo debilitan, entre los cuatro lo capturan. Y eso lo hace mucho más cooperativo, mucho más bonito e interesante. Este fue mi primer Monster Hunter y si bien no soy fan de los juegos infinitos, porque me gusta jugar variedad de ellos y mi tiempo es limitado, sí terminé la historia y jugué unas cuantas partidas online para disfrutarlo y pasarla bien. Pero al yo ver que se hacían más, más, más misiones y todas las semanas se quedan más, pues tuve que avanzar con el siguiente juego de Nintendo que me tocaba terminar. Hoy en día solamente me faltan dos terminadas de Nintendo Switch de todos los que tengo, que son Hyrule Warriors y Xenoverse Chronicle 3, ambos de bastantes horas. Sin embargo, si eres una persona que le quieres sacar rédito, rendimiento a cada dólar que gastes en un juego, pues definitivamente este es el tuyo, porque te va a dar prácticamente mil horas si le pones ganas en online y en todo lo que tienes que hacer. La expansión Sunbreak agrega prácticamente un juego adicional del mismo tamaño, o sea, que si te gustan estos juegos, te puede convertir en tu juego principal de tu vida. O por lo menos durante muchos años hasta la próxima entrega de Monster Hunter. Por un año lo tuvimos los usuarios de Nintendo Switch de forma exclusiva y ahora estoy muy contento de que tengo una nueva vida en el multiplataforma, ya que es un juego que de verdad se lo merece y Capcom lo hizo muy bien en esta ocasión. De verdad que esto me tiene muy feliz que se le vaya a ampliar la base de usuarios y espero que de verdad tenga mucho éxito porque tiene mucho potencial. A diferencia de mucha gente enferma por ahí, que a partir de que un juego ya no es exclusivo, ya no importa, ya es basura o vale menos. Repito, la gente que piensa así es gente enferma. Durante el vídeo vimos la comparación gráfica. En Xbox obviamente se ve con mejor resolución y más tasa de frame, pero Nintendo Switch se ve también muy bien y tiene la posibilidad de portátil como siempre digo, entonces queda a tu criterio. Nuevamente les recuerdo que está gratis día a uno en Game Pass, si ya tienes este servicio pues no tienes que pagar nada y también lo puedes comprar en PC, PlayStation y también la misma EXO si no quieres pagar en Game Pass. Y en Nintendo Switch ya tiene un año disponible, si te interesa ya lo venden con el Sunbrick incluido de fábrica, o sea ya esta portada ya no está, ahora está la portada del Sunbrick que te incluye el Monster Hunter Rise original incluido con la expansión Sunbrick al mismo precio. Lo cual es un goloso ya que los dos son prácticamente juegos inmenso individualmente. Déjame saber en la barra de comentarios qué opinas de este juego, si lo vas a probar, si lo estás descargando hoy o lo descargaste ayer en Game Pass como yo lo descargué para jugarlo ahora mismo con estas imágenes que te estoy dejando. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la versión de Nintendo Switch? ¿Podías creer esas imágenes cuando las viste o si lo llegaste a jugar? ¿Podías creer eso que estabas jugando en portátil este Monster Hunter Rise en Nintendo Switch? ¿Y si crees que va a tener una nueva vida ahora que es multiplataforma? Yo personalmente espero que sí, pero déjame saber qué opinas en los comentarios. Espero que te haya gustado este vídeo, muchas gracias por visitar, muchas gracias por dejar tu comentario, muchas gracias por suscribirte y si no lo has hecho por favor hazlo antes de irte, eso me ayuda mucho y me anima demasiado cuando me despierto y hay un suscriptor más, es súper gratificante. Este fue el canal de Diego Pulegamer y nos vemos en un próximo vídeo.